Lo que pasa es que en una fiesta electrónica tú tienes que hablar alto y te tienes que pegar así. ¿No digo cómo dices tú? En una fiesta electrónica y no electrónica también. Donde hay música alto uno tiene que conversar cerca. Sí, pero conversar cerca. La agarrada de cintura ya viene por parte de la cortesía de la casa, ¿no? No aclares que oscurecen, como dicen, ¿no? Oye, este es primo hermano del comportamiento del gato Cuba. Sí, con la diferencia de que Ale no esté embarazada. Por eso, primo hermano he dicho. No, no, igual. ¿Qué haces agarrando la cintura así a una? Y no está agarrando nada, está bailando. O sea, cuando una persona tiene novia, no agarras ni te dejas agarrar de esa manera. Exacto. Es inadecuado, ¿no? Es inapropiado, inapropiado. No corresponde. Aparte, parte de una cosita. ¿Quién es ella? No la conozco. Renzo, cabezón. El paradero. Elisa, nadie se ha puesto. El paradero de la chica. ¿De dónde es? Es peruana. Eran amigas antes. Aunque sea así íntimo. No, no, no. Porque me refiero que la confianza con la que se tocan y se le acerca a hablarle... Ella dice que no lo conocía. Y así se deja agarrar. No la veo muy cómoda, la amiga. Sí, no. Por eso te digo, hay un lenguaje corporal, ¿no? Un lenguaje corporal. ¿Era un rey? Sí. Ah, por eso el agua. Y por eso están toquetones. ¿No? De repente no se dan cuenta que están tocando así. ¿De dónde viene este placer? Que siento por acá, que me recorre, dice, ¿no? Qué rico. Y ahí, ay, ¿verdad que estamos en público? Suéltame, suéltame. Se habrán desconectado. Se habrán dejado llevar. Se habrán dejado llevar. Pues y está con lentes oscuros. ¿Era de día? Era de día. Es un rey, pues. Bueno, que sea... Qué mala suerte, ese es mío. Bueno, si el lente oscuro, pero lo tiene acá igual. ¿Para qué te vas a poner el lente sin ir los ojos afuera? Porque se ve más cool. Ay, 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 bueno. Bien raro eso no tener el poder de los lentes, ¿no? Así como... Sí, está recostada la señorita. Sí. ¿Y él? Él está agarrando la señorita. Él parece que si no se agarra se cae... Parece enamorado. Parece enamorado. Sí, él la va y gorra con peluca. Yo decía, no, es otra. Porque para agarrarte así... ¿Ah? Ya, pero Fabio no tiene el lente que tiene. ¿Qué dice Fabio? Y la va y gorra durmiendo. Fabio, Fabio. La va y gorra regresaba a nuestro país en ese momento, ¿no? ¿Qué dice Fabio? Lo que las noticias quieren que vean. Engañar a la gente, hacer un show de esto. ¿Ah, sí? Y crear un conflicto. Y a Fabio no te vas a inventar. No te vas a quíenle. Ay, qué estupidez. Porque si ahí pasaba por detrás, para agarrarse una botella. Porque la botella y la bebida está en una esquina, en la mesa. No lo ayudes, hermano. Y si ahí pasaba por detrás. Y la verdad, yo hago en ese momento en el oído. Porque si no te pegas al oído de la persona y le pegas cuatro gritos, no te escucha. Le pegas cuatro gritos y tú pegas cuatro excusas de los más bobados. Ay, yo me sorprende. Tú querés todo. Acho. Acho. Me dijo que esa chica que me dice quién es. Estamos todos en un box. Somos como 20 personas y entre todos hablamos. No, no. Eso no es eso que tú estás diciendo. Eso no es esta excusa que tú estás diciendo. Yo no sé ni quiénes tampoco. Le pegas cuatro gritos. El ponés ahí al día. En todo caso, ¿por qué Fabio trata de defender algo que... Indefendible. La prensa inventada. Está al costado, pero no es su tema. ¿No? Está al costado, pero no es su tema. Él ni seguro ni cuenta, se habrá dado. O sea, ahí nadie se da cuenta de nada en esa fiesta. Bueno, ¿qué pasó hace instantes? La Baigorrea prefiere el silencio. Ha preferido no decir absolutamente nada. Mírala. Alejandra, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alejandra, ¿cómo has tomado el tema de Zahid? Que está con una chica ahí abrazando y bailando ahí. Alejandra, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de Zahid? Que se ha visto ahí en una fiesta ahí to'neando con una chica ahí. ¿Te ha dicho algo? ¿Crees que te ha faltado el respeto, eh? ¿Te ha dicho algo, Alejandra? Alejandra, ¿te ha dicho algo Zahid sobre el tema? De que ha bailado ahí con una chica ahí. Está to'neando ahí. Ha estado bailando. Entonces, el único que no vio lo que todos vimos es Fabio. Después, parece que todos percibimos lo mismo y por eso han ido a preguntarle a Alejandra lo que... Es cuestión incómoda para Alejandra, ¿no? No sé. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaría ver a mi pareja en una situación así, menos si soy pública y que se haga público. Ya, si no soy pública, me llegaría. Pública peor todavía. Qué raro, además, que... Bueno, aquí haya preferido también al silencio. Por ahora, por ahora, de repente. Sí, a hablar con él. Porque ayer solamente se puso en el avión, que se tapó con la colchita y buen viaje y voy a dormir todo el vuelo. Voy a volar, yo también, mientras llego. ¿De dónde venía? No sé. ¿De dónde venía, cabezón? ¿De dónde venía, Alejandra? ¿De dónde venía ese viaje? Regresaba de Miami a Lima. Llegó, se puso a trabajar, se fue a Gamarra, despachar pedidos. Ahí la ven poniendo... Y es súper chambera. No, ella, lo que más le gusta hacer en la vida, dice ella, que es eso, ¿no? Eso es cero post. Donde está en su ambiente. Engamarra, chambeando, haciendo sus pedidos, enumerando. ¿No? Siempre lo ha hecho ella. Que eso es algo que ella se le da de siempre. Yo siempre le celebro eso a Leveso, ¿no? Chambera, ¿no? Chambera, percibola. Sí, sí, la verdad que todo lo que tiene, y ahí la vemos viajando en clase ejecutiva también, se lo merece. Se lo merece, que lo disfrute, porque para eso trabaja. Correcto. Para eso, para eso todo el día trabaja, ¿verdad? La baigorrea, ¿no? La baigorrea realmente que es... Chambera. Es chambera. Así que si la estás pasando mal, sal, anda con tus amigas, distraete, escucha su excusa. ¿Tú crees que le va a creer y llegir? No sé, a mí me llegaría, a mí me llegaría altamente. No sé qué límites tendrán que yo como pareja no conocía.